Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly y hoy les traigo una reseña otra vez de un libro de Wattpad. Primero, aceptemos que un libro que viene de Wattpad no va a ser, pues que digamos, súper original, pues una gran trama porque al fin y al cabo los que escriben son adolescentes. Y ustedes saben que la mente adolescente es súper inestable y que a veces está bien y a veces está mal. Y ahorita me gustan los dinosaurios y al rato me gusta la ciencia física. Yo sé que el mundo editorial es un negocio como tal, una empresa, y que no se van a andar arriesgando publicando relatos o manuscritos de X persona que lleva su manuscrito al lugar, al editorial, y se queda ahí como que esperando 15 días en lo que hacen un dictamen, si sí o no. O vaya, nunca les hablan, nunca saben y pues siguen tratando, ¿no? Siguen viendo si sus libros o sus narraciones pues tienen suerte, ¿no? En que algún editorial se los publique. Y eso es lo que pasa con Wattpad. ¿Por qué las editoriales publican este tipo de relatos? Pues porque ya tienen muchísimas, muchísimas lecturas y es obvio que va a ser un éxito. Y ahí es cuando las editoriales no van a perder, porque el propósito es de entretener, no de culturizar. Así que voy a seguir platicándoles del libro porque no me desagradó en absoluto y no me voy a retractar, pero la autora supo manejar todos los clichés porque tiene un buen de clichés el libro. Y digo, no me molestan, pero cuando usan de ellos como que no está chido. Y aparte como que le sumó más cosas que, bueno, le hicieron un poquito más pasable. Y no les voy a negar que pues lo terminé de leer y la verdad es que sí me entré todo bastante. Culpa Mía es parte de una trilogía que es Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra, que es publicado actualmente por el sello Montana y nos cuenta la vida de Noah. Sí, la vida de Noah cambia súper radical cuando su madre en un crucero se casa con un súper millonario. Noah tiene que abandonar su natal Canadá para irse a vivir a California, me parece, y vivir junto a su padrastro y su nuevo hermano. Y de hecho ya había visto esta historia miles de veces en el que las protagonistas se enamoran de sus hermanastros. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención este tipo de romances prohibidos, como les había dicho, por normas sociales, porque son familiares y supone un tipo incesto el que se relacionen. Y pues bien, Noah empieza sus días y su vida en la mansión Leicester y conoce a Nicolás, que es nuestro protagonista masculino. Primera, es un chico súper guapísimo, es súper malo y, bueno, es más grande que ella. Ella tiene 17 años y él tiene 22. Y total, ¿no? Que empiezan a llevarse súper mal. Primero, pues, Nicolás porque no tiene una buena relación con su padre. Honestamente yo no entiendo por qué. Porque tienen que ser chicos malos que, como han llevado una mala vida, una triste historia en su pasado, ¿por qué tienen que ser malos? Digo, no porque hayas tenido un pasado con un padre abusivo o una madre mala, quiere decir que tú vas a seguir los mismos pasos y te vas a convertir en el mismo ser humano que ellos. Creo que tenemos que cambiarlo un poquito, ¿no? Bueno, eso fue lo que no me gustó porque ya lo he leído en más libros. Pero fíjense, la protagonista me cayó bien, a pesar de todo, porque no se dejará hacer por los juegos del protagonista. O sea, ella dice, sí, me gusta y todo, pero hay que mantenernos alejados de los problemas porque así debe de ser y porque quiere una vida tranquila. Así que, pues, empiezan a enamorarse, empiezan a convivir y hacen como que una relación, una tregua de llevarse bien y pasarla chido y todo. Y, pues, hasta ese punto me empezó a gustar la historia porque digo, bueno, ya no va a ser esa relación enfermiza, ya no va a ser esas relaciones en las que son ya dañinas. Y digamos que para un adolescente que lea ese tipo de cosas, pues, en lugar de decirle, pues, está mal, no quieras ese tipo de relaciones, pues, como que les atraen más, ¿no? Y por eso es que hay muchísima violencia en las relaciones. Aquí viene lo interesante del libro cuando descubres que él es como que un apostador y le gustan muchísimo, pues, las carreras. Y después descubrimos que a Noah también. Y digo, bueno, vaya sorpresa, ¿no? Noah es una chica de 17 años y tiene un oscuro pasado y yo lo siento como que así como que algo súper absurdo porque digo, no manches, pues, súper experta manejando un cochezazo, ¿no? Ah, pero su mamá no sabe nada de eso. Y ella quiere como que guardar todo ese secreto y yo digo, bueno, eso no te lo compro. Pues, de que se empiezan a llevar bien y todo y a llevar la fiesta en paz. Noah, de hecho, se me ponte un problema y pues Nicolás va a tener que cuidarla y protegerla porque, pues, su vida corre peligro. En fin, creo que es un libro palomero. Creo que así le dicen a las películas que, ah, está bien que las veas, pero no es la octava maravilla del mundo. Sí me gustó. Fue la manera de escribir de Mercedes Rohn porque describe muy bien las cosas. O sea, tiene muchísima imaginación. Creo que van como para desbancar a L.J. James. Ah, pero algo que también les quería contar es que esta chica es virgen y creo que en esta época, en pleno siglo XXI, sigo viendo libros así, sí, libros de romance donde la protagonista es virgen. No, es que no quiero aprender ingeniería y es que es lo más sagrado. Es que no estoy segura. Creo que en pleno siglo XXI están haciéndole pensar a las chicas que eso es todo y no está mal, digo, no está mal que las personas esperen a encontrar a la persona al amor de su vida, ¿no? Para poder entregarse en cuerpo y alma. Pero creo que deberíamos de dejar de darle tanto valor a eso. Creo que tú como mujer vales de cualquier forma y de cualquier manera. Y pues creo que eso fue lo que ya no me gustó porque leí sueños rojos y creo que eso fue lo que se me olvidó decirles en la reseña porque también es lo mismo. Y creo que si son protagonistas que son súper decididas, con mucho guilt power, que no se dejan mandar y que quieren vivir su vida plenamente, creo que deberían de dejar de ponerles esas ataduras y tomarlo como un tema súper central dentro de la trama. Y bien, pues ya para finalizar, creo que este libro fue escrito por alguien que vio demasiado rápidos y furiosos y quería hacer un fanfic de Toretto en la adolescencia. Y pues que no tuvo con uno, sino que va para largo porque ya son tres y creo que ya son todos. Podría decirles miles cosas del libro y no es malo, o sea, no es malo, pero creo que ya como adolescentes prometedores debemos de dejar de lado los clichés o manejarlos y esconderlos de tal manera que el lector no los pueda percibir. Sino que ya después, ¿no? Cuando digamos, ah, sí, pues me recordó a tal cosa. Y pues les puedo decir que lo lean. Está, sí es adictivo, sí es entretenido porque pues para eso fue escrito. El libro en físico está alrededor de 300, 350 pesos mexicanos. Y en Gandhi creo que lo vi en 70 pesos en ebook. Y pues es todo lo que les quería platicar acerca de este libro. Honestamente había partes que me sorprendieron, hay otras que eran muy predecibles. Y no me gusta hablar mal de los libros porque siento que estaría hablando mal de todas las personas que trabajaron para que este ejemplar llegara a mis manos. Y me refiero a que desde que un editor, un corrector de estilo, la misma escritora, cuántas noches no se estuvo desvelando para escribir el libro y complacer a los fans en Wattpad. También un distribuidor, no sé, la personita que manejaba el camioncito que llevó los libros a la librería. Y luego un vendedor que me dio y me cobró el libro. Creo que está bien dar el punto de vista de un libro, decir qué me hizo sentir, qué me hizo pensar, pero no llegar a los extremos de decir no lo compres. Digo, cómpralo, experimentalo y tú fórmate a tu propio criterio, ¿no? De qué es lo que realmente te gusta leer. Digo, a lo mejor es la envidia de que yo no tengo un hermanastro súper guapísimo y millonario y que nunca lo voy a tener. Así que eso es todo de mi parte. Espero te haya agradado el video. Si es así, dale like y compártelo. Ya sabes que te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que podamos echar chisme más a gusto. Y si llegaste aquí por primera vez por obra del destino, te invito a que te suscribas para que podamos seguir platicando acerca de muchos más libros. Así que llegamos al final de nuestro review. Espero estés muy bien, te la pases muy bonito y sigas leyendo bastante. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. 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 Bye.